Es mejor pichar, que tú puedas pichar, que tapes boca así. Me felicitó, me contó y yo, gracias, y yo dije, mira contra, no se estén inventando cosas, tengo que dejar, ya tengo una semana tranquila, relax, que le pase el coraje esta semana. ¿Cómo te sientes después de haber salido de ese cuarto? Me siento bien porque mira, gané la prueba de líder, había algo. ¿Cuántos meses ya? Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos. Y aquí tenemos a Mari Pili en la suite de líder con Patricia. Y Patricia le comenta que le ha caído la boca a todos y que, ¿cómo se siente? Pili le responde que pues ella está tranquila porque va a estar una semana, pues, en Mune. Nadie va a poder votar por ella y va a estar en Mune esta situación de la nominación. Y que la, el único que la felicitó fue Rome, pero que, dentro de todo esto, Mune dice que va a dejar en paz ya el cuarto tierra, que ahorita va a descansar, a tranquilizarse, porque esta semana, pues, va a estar tranquila ella. Mune habló sobre el posicionamiento con Patricia, que como Ariadna le dijo, que dijo yo, yo estaba avergonzado de ella. Y yo quería, mira, yo en otro momento de mi vida, en otro momento de mi vida, que tú sabes que en Puerto Rico me conocen, los de Puerto Rico me hubiese sacado la mano y le hubiese hecho paz, y me hubiese ido, hubiese dicho, no me importa, quíteme de reality, porque mencionar a mí. Pues, bueno, aquí vemos como Maripili dice que le iba a dar una cachetada por el comentario que hizo Ariadna, dijo, pero que esta vez se aguantó y, pues, se quedó un asco. ¿Qué piensas de esta situación con Maripili? Una mujer hubiese sacado la mano y le hubiese hecho paz. Paz, dice. Nos vemos en un próximo video. Paz. Paz.